En desarrollo de operación militar, la 5ª Brigada del Ejército Nacional lograron la captura en flagrancia de seis personas que se encontraban transportando madera de manera ilegal en la vereda La Pampa del Corregimiento La Gómez, jurisdicción del municipio de Sabana de Torres. Las capturas se dieron luego de que unidades del batallón ubicaron un vehículo tipo camión en el que seis hombres transportaban 20 metros cúbicos de madera, avaluados en 9 millones de pesos, sin la respectiva documentación. Los sujetos, el vehículo y los elementos probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Sabana de Torres. Los capturados deberán responder ahora por el delito ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables contemplados en el artículo 328 del Código Penal. La 5ª Brigada del Ejército Nacional invita a la comunidad a realizar sus denuncias a través de la línea gratuita 147 desde cualquier teléfono fijo.